¿Qué es la situación del agro? El gobierno, evidentemente, tanto nacional y provincial, están agudizando la situación. Es por eso que nosotros nos hemos puesto acá a disposición de acompañar este petitorio. Compartimos muchos de los puntos que el petitorio plantea. Hay muchos puntos que el gobierno provincial tiene que encarar en pos de buscar una solución. Pero la verdad que consideramos importante. Así que, bueno, funcionarios que representan al gobierno provincial, dirigentes de acá de San Rafael, se han hecho eco de este petitorio. Así que, bueno, nosotros a disposición de acompañar, de empujar, y bueno, a la espera de la respuesta del gobierno provincial y nacional que tienen que dar. Obviamente nos hubiese gustado poder escuchar algún planteo en relación a la lucha antigranizo, que ha funcionado mal, ha habido el problema de bengalas y cartuchos que no han existido directamente, y que, bueno, esto obviamente hubiese ayudado a combatir las tormentas. Pero, en definitiva, una reunión productiva y, bueno, con mucha expectativa de que podamos avanzar y de que el gobierno se haga eco de esta realidad que viven los productores.